El Laboratorio de Simulación Clínica de la Facultad de Ciencias de la Salud de nuestra institución recientemente fue notificado por parte de la Asociación Mundial del Corazón como Centro de Entrenamiento Internacional. El Laboratorio de Simulación Clínica de la Facultad de Ciencias de la Salud de nuestra institución recientemente fue notificado por parte de la Asociación Mundial del Corazón, AJA, como Centro de Entrenamiento Internacional, CEI, después de una rigurosa y completa evaluación del personal y verificación de la infraestructura física con la que dispone ese laboratorio. Eso nos permite desarrollar diferentes actividades académicas con el ánimo de cuidar la salud, especialmente disminuir la mortalidad en los problemas relacionados al corazón, pues los problemas cardiovasculares en general. Esta certificación permite que el Laboratorio de Simulación Clínica, y a través de un contrato firmado entre la UFPS y la AJA, desarrolle los cursos que forman parte del Programa de Atención Cardiovascular de Emergencia y emitir tarjetas de certificación de la AJA, cuyo fin es disminuir la tasa de mortalidad cardiovascular en la población a nivel mundial. El laboratorio, la infraestructura, los simuladores y el personal, revisaron muy bien y nos han dado el aval para que seamos un centro de entrenamiento internacional. ¿Quién se va a beneficiar? La comunidad en general, la comunidad académica, nuestros estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud, se van a beneficiar, la comunidad en general, la población, porque podemos brindar talleres en reanimación básica, salvacorazones, primeros auxilios, con el aval de la Asociación Americana del Corazón. El nuevo centro de entrenamiento internacional incluye los 14 escenarios de los que dispone el Laboratorio de Simulación Clínica UFPS para el desarrollo de la práctica formativa con simuladores de alta fidelidad, piezas anatómicas, equipos clínicos y el auditorio de la facultad que permitirán el desarrollo de los cursos a cargo de cuatro docentes instructores AJA del Programa de Enfermería, quienes están capacitadas para el entrenamiento especial y el desarrollo de cursos dirigidos a estudiantes y profesionales en salud. Nosotros queremos hacer partícipe a las diferentes instituciones, porque tenemos otros simuladores en otras áreas, como en materno-infantil, neonatos, pediatría, donde podemos hacer muchas actividades en beneficio de la comunidad. Y tenemos docentes formados en simulación, los instructores de la AJA y doctores que están formándose y capacitándose en educación. Entonces tenemos muchos elementos y herramientas que nos permiten ser muy buenos en la academia. El respaldo de la Asociación Mundial del Corazón, AJA, como entidad internacional, sin ánimo de lucro, también impacta positivamente en el proceso de reacreditación que adelanta enfermería y da cuenta de una comprometida gestión por parte de las directivas de la institución y de la facultad por mejorar y atender las recomendaciones del Ministerio de Educación Nacional y el Consejo Nacional de Acreditación.